Bueno, ayer el Manchester City sacó un juego bravo. Lo que pasa es que se confían, meten suplentes, le hacen dos goles al Leipzig y ya cuando se ponen en serio, si entran los de de veras, le da la vuelta al juego. Resolvieron y habló Pep Guardiola después del partido y aquí lo escuchamos y lo platicamos. Bueno, si hablamos de la cualificación es una gran noche, 15-15, si hablamos de la playa, podríamos hacer mejor. Pero, sí, los goles, en el fútbol tienes que ganar duos, y fue bastante similar contra el Chelsea, así que fuimos solidos. Y ahora, sé de lo que estoy hablando, y hablamos de eso, pero cuando tienes un gol, tienes que ganar el duelo, tienes que ser fuerte, y no lo hicimos. Así que hemos hecho individual errores y un poco de desplazamiento. Y en ese nivel, en ese nivel, no hay chance. Pero la reacción fue buena, especialmente cuando jugamos early, y después del impacto de Julián y Jérémie fue genial, realmente genial. Bueno, ahí está Pep Guardiola, y coincido con lo que tú comentabas, Anselmo, tuvo que aparecer Haaland, tuvo que aparecer al final Julián Álvarez, también para meter ese gol de últimos momentos, para rescatar un partido que sí se le complica al equipo contra el Leipzig, que fue una agradable sorpresa el día de hoy. Sí, claro, y todos se sorprenden con el Leipzig, que va y le está ganando 2-0, y ya luego vienen, las cosas se ponen normales, y desde luego que el City era el gran favorito. Pero Manchester City tiene un plantelado, no tiene jugadores, cuando uno los ve, dice cuál es suplente y cuál es titular. Pero él hablaba sobre todo en defensa, que no ganaron duelos, manejaron un tema de desconcentración. Se marcaron muy mal. Exactamente, él se refiere a esa parte, no a la ofensiva, sino no puedes dar ventajas a este gran nivel. Si no se te puede ir tan adelante los rivales, que fue lo que ocurrió en esta ocasión con el Manchester City. El Leipzig tiene 3 ganados, 2 perdidos, está calificado a la siguiente ronda, mientras que el City está en primer lugar, con 15 goles a favor, 5 en contra, y 5 triunfos en fórmula. 15 puntos. Y ahora el Manchester City estará enfrentando al Tottenham este próximo domingo a las 10.30 horas. Vamos a la pausa comercial y continuamos con nuestro super estadio.